Hola mi hermano, sales, hola amigos, Luis Ángel, el Flaco, estamos ensayando lo más nuevecito, lo que viene para los escenarios pronto. Saludotes a mi compa Rubén, que esta bolita es de él, se llama Los Valores y dice más o menos así llega. ¡Fierro! ¡Avamos! Soy enamorado, me gusta lo bueno, tengo mis palabras, a eso me traigo, yo no me pregunto nada que sé, soy un revivirio, si es que digo algo hay que darlo por eso. De pocos amigos mejor de ser un almacenamiento, pero bien sincero. Se puede hablar con su voz para arriba, y si no quiero tomar su verdad, porque en esta vida hay bajas y subidas. Es como para ustedes que están al dictador, para los que no quieren que me salgan. Con un buen distinto me van gritando, y sé que los tiempos son buenos humanos, por eso es el momento vivo disfrutando. Con un buen distinto me van gritando, y sé que los tiempos son buenos humanos, por eso es el momento vivo. No humillan a nadie, no humillan a nadie, no humillan a nadie, me hacen más fino. Con un buen distinto me van gritando, y sé que los tiempos son buenos humanos, por eso es el momento vivo disfrutando. Con un buen distinto me van gritando, y sé que los tiempos son buenos humanos, por eso es el momento vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!